Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, desde muy temprano los hermosillenses aprovechan el programa Domingo de Descachar instalado en 11 puntos de la Cuidad. Trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos Municipales instalados en el estacionamiento de Soriana Luis Encinas dicen que desde temprana hora han tenido buena afluencia. Julio César Acuña de la Colonia Luis Encinas dice que todos los domingos del Descachar los aprovecha y desde un día antes realiza labores de limpieza en su casa. Y comentar que de lo contrario no tendían donde tirar los cacharros. También van a colonias el ayuntamiento informó que además de implementar este programa el primer domingo de cada mes, también lo llevan dos veces a la semana a diferentes colonias. Tan solo este año lo han llevado a 52 colonias y en lo que va de la administración han beneficiado a un total de 160. EX PMI MFRUJUN 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No ¡Gracias! ¡Gracias!